¡HAAA! Iiiii! ¡Invenido a la cripta! ¡Diponiones en el cripto! Iiiii! Dame tu cosita! A.I. Dame tu cosita! A.A. Dame tu cosita. A.I. Dame tu cosita. A.I. AVI. Dame tu cosita. A.I. Dame tu cosita. A.I. Muerte para aquí. Muerte para allá. GANDIGANDIGANDIGANDIGANDIGANDIGANDIGAS Dame tu cosita. A.I. Toma. Dame tu cosita. A.I. Toma. Uuuh. COSITA. UUUUH. dame tu cosita, mamá 기� Chao, Okey quita Ok Eeheehe heehehe okey aah aah dame tu cosita da mette cosita daeeeee dee dee haaaa do surprisingly aaral nail y 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